Hola amigos de TechCetera. Hoy estamos con la gente de Lenovo, puntualmente con Álvaro. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía. Hola gente, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Álvaro Muñoz. Yo soy el director para Consumo de Latinoamérica. Felipe, pues primero, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Álvaro, hemos visto esta Yoga Book 9i de octava generación. Está muy bonita, está bien particular. Entonces, lo primero que quiero que nos cuente es, ¿cuál es el perfil de usuario de este dispositivo? Pues mira, es algo muy interesante porque para hablar del usuario tenemos que hablar de cómo llega el concepto de esta máquina. Y es, hoy por hoy, nosotros normalmente lo que hacemos es, utilizamos nuestro celular, utilizamos nuestra tableta, utilizamos nuestro PC. Y si te fijas en todos esos tres dispositivos que tenemos conectados, que son los principales que tenemos durante el día, utilizamos muchísimas pantallas. Utilizamos un chat, un video, mira lo que estamos haciendo, una videocámara. Utilizamos demasiadas cosas. Normalmente, de acuerdo a los estudios, son ocho pantallas mínimo que utilizamos en estos dispositivos. Así que esta máquina viene diseñada para todo este tipo de usuarios que utilizamos, este tipo de pantallas, y que queremos tener uno solo. Porque eso es lo importante, ¿no? Y es, porque normalmente tú dices, estoy en un chat y tengo que ir a mi teléfono. O bueno, si lo tengo en el WhatsApp, entonces, ¿cómo hago para trabajarlo? Pero fuera de WhatsApp también tengo Teams, tengo Google Meet. Tengo una serie de opciones alrededor que, ¿cómo hago para tenerse un solo dispositivo sin tener que estar migrando por cada uno? Porque normalmente yo estoy acá, entonces estoy viendo mi teléfono, paso a la tableta, paso a todos. Así que para este tipo de usuarios, viene diseñada este tipo de máquina. Dos, esta máquina viene también para aquellas personas que utilizamos mucho el touch. Yo, hoy por hoy, mi máquina utilizo muchísimo el touch. Estoy, aquí donde me veo, yo estoy tocando la máquina, estoy tocando la pantalla, estoy abriendo, estoy maximizando pantallas, estoy tocando. Ese tipo de cosas es lo que hacemos. Hoy la generación Z tiene más contacto con una pantalla touch de lo que los baby boomers como nosotros, como yo, los millennials retrasados como yo, lo hacemos. Entonces, para ese tipo de personas lo hacemos. Aquellos que utilizan también el tipo de máquina para diseñar, para escribir, que utilizan la tableta también como cuaderno de notas, todo ese tipo de cosas. Entonces, si te fijas, esta máquina viene inspirada y viene diseñada para ese tipo de personas. Ok, Álvaro, entonces, tenemos un modo, pues por así decirlo, de doble pantalla OLED, en donde uno puede tener un teclado en pantalla, pero también hay un teclado físico, ¿no? Pues porque a mí me cuesta tipear en pantalla bastante. Lo otro como que hace que me rinda más el trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Viene con las dos opciones precisamente para eso. Ok, y también viene con un stylus. Sí, también viene con un lápiz precisamente. Precisamente porque hay tres interacciones hoy que las personas están utilizando. Uno es el teclado digital, como tú dices. Lo tenemos en las tabletas, lo tenemos en todos los dispositivos digitales que tenemos hoy en día. Entonces, este teclado, para algunas personas es cómodo. Para otras personas que utilizamos el teclado físico, que no somos tan dinámicos y tan rápidos con el otro, ¿cierto? Utilizamos el teclado físico para esas personas, le colocamos el teclado. Pero hay otro tipo de cosas, y es que tú la conviertes, como se están notando en este momento, la conviertes en tableta y utilizas el lápiz para tomar notas. Esta máquina te identifica cuando tú tienes colocada sobre la pantalla tu palma de mano, ¿cierto? Lo cual hace que tu escritura sea mucho más cómoda, que sea como la que nosotros tenemos en los tradicionales cuadernitos. Entonces, solamente eso hace, esas personas toman notas, todo tipo de cosas, y también viene con un software que te puede convertir aquellas notas a el tipeo normal de Word, el tipeo normal de algún procesador de texto. Entonces, solamente ese tipo de cosas las combina porque, como te decía, ¿no? Hay tres tipos de usuarios o, digamos así, formas de que la persona utiliza el teclado, el lápiz o el físico. Ok, entonces, dos cosas que rescato de acá. Tenemos OCR, que pasa, por así decirlo, de mamarracho a texto, ¿cierto? Y tenemos algo que a los artistas les encanta, que es el rechazo de la palma. ¿Estoy en lo cierto o entendí mal? No, es totalmente cierto. Así es como funciona la pantalla. Listo. Entonces, ¿esta máquina no es solo para consumir contenido, sino también para producir? O sea, ¿me aguanta para trabajar? Sí, también. También, claro que sí. Precisamente eso es lo que toca decir. La creación de contenido viene en dos fases. Uno es digital, a través de los mouse, a través de todas las cosas. Lo otro es a través del touch. Tú mismo con el dedo. Yo conozco muchas personas que son súper hábiles con las palmas de los dedos, con los dedos, y dibujan, hacen todas las cosas y obviamente trabajan con su apertura, cerrada, todo el tipo de cosas. Pero hay otras personas que utilizan el lápiz. Esta máquina viene para eso. Consumir contenido y crear contenido directamente dentro de la máquina. Álvaro, temas técnicos. Yo puedo o extender el escritorio o duplicarlo, ¿cierto? Como si fuera una pantalla externa. Sí, así es. Listo. Y en este orden de ideas, ¿estas pantallas no se me van a dañar, no se me van a rayar? ¿Tengo que tenerles algún cuidado especial? ¿Cómo funciona? Pues lo que pasa es que, ¿cómo funciona el tipo de pantalla? Estas pantallas vienen con OLED y también vienen con un cristal a prueba de rayones. Para que tú realices esa pantalla, o sea, tienes que tener, o sea, tienes que haber de hecho una fuerza enorme para poderla rayar. Que es como funciona hoy en día toda la mayoría de los dispositivos digitales, ¿no? Viene con un sistema de protección precisamente para evitar eso. Entonces, solamente, normalmente cuando tú escribes, tú la coloques en modo tableta, donde tú estás apoyando el lápiz, la otra pantalla que está contrapuesta se deshabilita para evitar precisamente eso, ¿no? Y viceversa. Entonces, tú las puedes tener. Estas pantallas bien diseñadas para eso, para soportar ese tipo de trabajo. Álvaro, y mostrando esta imagen que tengo de fondo, la mayoría de gamers son un poco incrédulos y dicen, si no tenemos una tarjeta de video, por así decirlo, envidia o algo así, sino una discreta de pronto, no se van a meter a explorar el dispositivo. Pero en este caso, vemos que inclusive sirve para gaming. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí. La parte de gaming, como tú bien sabes, hay juegos triple A, que definitivamente los juegos necesitan una tarjeta de video discreta, una máquina gamer. Para ese tipo de juegos, esta máquina viene diseñada. Pero sí viene para aquellos juegos que son online, aquellos juegos que no necesitan la tarjeta de video discreta para correr. Ese tipo de juegos pueden correr en este tipo de máquinas. Ok, ok. Y ahora vamos a la parte que para muchos es importante. Solo tenemos tres puertos, ¿cierto? Tres Thunderbolt. Pero tengo entendido que estos puertos son demasiado versátiles e inclusive soportan una gran cantidad de pantallas y de verificaciones. Conectados a uno de los puertos. O sea, uno puede multiplicar esos tres por muchos más. Sí, porque es que estos puertos se le conoce como el puerto Full Function USB Triple C, tipo C. ¿Qué significa eso? Y es que a través de este puerto, yo le puedo conectar, por ejemplo, un hub. Y yo a través puedo exportar video, puedo también cargar mis dispositivos. También este puerto me sirve para exportar o conectar un mouse o un teclado. Puedo hacerlo versátil porque el Full Function significa eso. Y es que yo puedo exportar video, yo puedo exportar datos, ¿cierto? Yo puedo copiar datos, pero también puedo conectar algún dispositivo de entrada. Eso se hace a través de esos dispositivos. Genial. Y Álvaro, este tipo de dispositivos delgaditos, bonitos, si aguantan en el día a día. Yo recuerdo que Intel hace un tiempo nos hablaba de la serie Evo. Este es un Evo porque nosotros solo vimos el concepto, pero digamos que a Colombia no se ha visto tanto la aplicación. Este es uno de esos Evo que Intel hablaba, que cumplen con todas las características para que no sea solo esbelto, ligero, sino potente a nivel de trabajo. Sí, señor. Sí, es Evo. 100% Evo. Precisamente porque el concepto de Evo no solamente viene de la mano del procesador, sino todo lo que trae alrededor. Es decir, pantallas, resoluciones, refresh, también comportamiento de la batería, gasto de la batería. Todo ese tipo de cosas viene dentro del concepto de Evo. Y esta máquina es Evo 100%. Ok. Álvaro, algo que todo el mundo se pregunta es, ¿cuánto vale y por qué tan caro? No, pues mira, lo que pasa es que este producto, si tú te fijas, son dos productos en uno, el famoso en uno. Pero si te fijas, esas pantallas que tú estás viendo ahí se pueden dividir hasta en cuatro. Es decir, yo tengo cuatro pantallas arriba, cuatro pantallas abajo. Imaginemos que tú tienes un teclado, el físico, ¿cierto? Así que tú tienes la posibilidad de tener ocho pantallas, todas manejadas desde el teclado, a través de un mouse Bluetooth, o si quieres, el puerto USB, le conectas un conector y tienes ahí tu puerto para conectar tu mouse USB, ya sea inalámbrico, Bluetooth o cableado, pero también tienes todos los puertos para cargar, para todo lo que quieras. Entonces, este tipo de pantallas, este tipo de maquinitas que tú ves ahí, se muestra desde ese punto de vista ahora. La parte delgada y liviana. Estas máquinas vienen con un sistema de ventilación, que nosotros le llamamos el famoso sistema de ventilación cooler 2.0, como le llamamos, en alta definición, porque estas máquinas vienen diseñadas precisamente para eso. Es decir, los teclados y las máquinas son de tron respiradores. Esta máquina tiene doble sistema de ventilación, doble sistema de enfriamiento, por así decirlo, de modo que la máquina va a ser muy liviana, delgada, con buena temperatura, viene con toda la versatilidad que tú tienes para poderlo trabajar, en cualquier escenario. Bueno, pero no nos dio un precio aproximado, más o menos para que la gente sepa y vaya ahorrando ahorita que empieza diciembre. Mira, ella comienza desde los 2.000 dólares en adelante. Todo depende del tipo de configuraciones, porque una cosa es que yo diga, voy a decir algo. Tengo una máquina con un Core i5, ¿cierto? 8 GB, 256 GB, a tener un monstruo Core i7, 16 GB, 1 TB, que ya completamente empresa, pero ella comienza desde los 2.000 dólares hacia arriba. Ok, y digamos que se invierte en este tipo de máquina, ¿qué garantía tenemos de la marca? De la marca viene por default con un año de garantía, pero viene algo interesante, es que nosotros le colocamos a este tipo de máquinas, todas nuestras máquinas vienen con un ADP, ¿qué es ADP? Y es un servicio que viene incluido dentro de la máquina que te soporta. Se rompió la pantalla, viene dentro de la garantía. Se te dañó el teclado, viene dentro de la garantía. Sufriste, no sé, algún pico de energía y se dañó el adaptador, viene dentro de esto. Por eso le llama ADP, Accidental Dama Protection, es una protección contra accidentes que tiene la máquina y viene con un año de este servicio. Así que te fijas, la máquina te va a cubrir absolutamente todos los parámetros. Confiamos tanto en nuestra máquina que eso es lo que va a suceder. Perfecto, Álvaro, muchas gracias por compartir con nosotros ese conocimiento y esta máquina, les estamos contando a todos los lectores y usuarios cómo nos va con ella. Gracias. No, no a ti, Felipe, muchas, muchas gracias. Cualquier pregunta que tengas, cualquier cosa, aquí estamos pendientes. La máquina ha sido muy bien recibida en todos los mercados que ha llegado y solo me queda decirle, disfrútenla. Es espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!